Hola a todos, soy DoomPJC y esto es Assassin's Creed Unity Y bueno, estamos aquí en el juego otra vez Luego de haber matado a nuestro compañero, claro está Y bueno, vamos a ver qué tal está esta secuencia, ¿no? Secuencia 8, recuerdo 1 Pues nada, vamos a decírselo a los colegas ¿Me llamaste? Monsieur Dorian, tenemos trabajo para ti Los ojos estaban... En blanco ¿En blanco? Ya no es asunto tuyo La comuna de París inició una rebelión abierta contra el rey ayer por la noche En este momento, 20.000 revolucionarios armados están sitiando las tuyerías La Guardia Nacional está desbordada Algunos de ellos se han unido a la revolución Francia se está desmoronando ¿Y no es eso lo que queremos? La población lucha por sus derechos Liberté, egalité Si fuera tan simple como que la ciudad decidiera su futuro, tendría razón Pero la verdad es mucho más complicada Mientras poníamos en orden los asuntos de Mirabó Nos hemos topado con correspondencia de naturaleza real ¿Mirabó mantenía contacto con el rey? Y fue mucho menos discreto de lo que le convenía Si las copias de las cartas del rey se hicieran públicas Los templarios tendrían carta blanca para exponer y eliminar a nuestros agentes en Francia ¿Queréis que me cuele y las encuentre? Y sin demora Ahora la Guardia Suiza es minoría Es probable que todos caigan antes del anochecer No es la primera vez que asalto a un palacio Bueno, y estos son los tres del consejo que tenía Mirabó Creo que se llamaba Sí, creo que sí Y bueno Bien hecho A vuestros puestos ¡Vive la revolución! ¡Vive la revolución! ¡Fuerza el tirano! Bueno, pues Pues, pues Alarma saboteada a 0 de 3 Asesinato desde cobertura Muy bien ¡Wiii! ¡Eh! Chaval, vaya bugueo ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? Pero venga ya, chaval En serio, o sea Se me ha quedado bloqueado Me cago en panini, tío Me cago en panini 80.000 años Bueno Pues Lo estoy haciendo de nuevo ¿Por qué? Me diréis Porque Bueno, lo habréis visto Espero haberlo puesto La verdad Y que no se me olvide Bueno, no se me va a olvidar Porque lo voy a ver Al editar Pero Eh Ha habido un gran error Un gran problemín Y ha sido Que Y ha sido Que Hola Vale, ahora nos vamos Por aquí Y nada O sea, el otro no viene ¿No? ¿O qué? Es que no lo sé Porque no lo veo Bueno Bueno, la verdad Es que lo que habréis visto Supongo Es una maldita mierda Vale, ese viene No, no, no Ese no viene Sí, ese lo ha visto Pero Pero tan tranquilo Vale Vale, vamos a cargarnos A este Supongo que todo esto Lo habré cortado Y no lo habréis visto Excepto el tema Del bugueo Que estoy dejando Pues todo Siempre que se me buguea O algo Lo dejo Vale, perfecto Esto obviamente No ha sido De cobertura Pero Chaval Y eso Hola Vale, perfecto Ya tenemos a dos No, tenemos a uno Es verdad Porque aquí Aquí resulta Que esto no es una cobertura Resulta Ser así A ver, a ver Pero Que vaya masacre ¿No? Vale, vámonos por aquí Tan tranquilos ¿Vale? No, 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 no Cuidado, cuidado Pablo Cuidado que te juegas Vale, por aquí no Por aquí no Vamos a ir por aquí Vale Y vamos a ver Si a este No me pasa Lo mismo que me pasó Antes Ahora Ahora si lo he hecho ¿No? No, tampoco Que no ha matado Desde cobertura O sea, yo lo he matado Desde cobertura Pero Oh, espérate Espérate Que ese me puede ver Vamos a intentar Enfocarlos a todos Los que pueda Espérate Que ese no me vea Tampoco Vale Vale Uno menos Ese Ese me va a matar Ese me va a matar O sea, ese me va a ver Perdón Nos vamos a poner aquí Si Ostras Chaval Ahí viene otro Aquí son Tres millones ¿Eh? Joder Vale Muerto Tampoco cuenta Como cobertura Ya que no lo he hecho Pero Bueno Ese Viene para acá No, no, no No viene Todavía no viene Vale A ese No sé si no lo podemos cargar Con cobertura Ese Creo que va a venir Para acá Así que Esperaremos Y mientras esperamos Pues Nada Aquí estamos ¿No? Mira estos dos Qué felices que están Ah no, están muertos Bueno, pues no pasa nada A ver si se acerca Lo suficiente Que parece que no Pues qué lástima Tendremos que hacerlo De otra forma ¿No? Digo yo ¿Y qué otra forma es? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Pues no sé De qué otra forma No sé De qué otra forma Vale, vale, vale Ahora este viene Y el otro Pues se empezará A ir Y ahora me voy a ir Yo para acá Porque el nota Se va a volver Rápidamente O eso espero Vale, genial Muerto Y Mierda, mierda Mierda, mierda Me persiguen ahora todos No, no, no Chaval Vale, vale, vale Ahí lo he llegado A esquivar Pues no sé Vámonos por aquí Ahora nos vamos Por aquí Y ahora nos vamos Yo qué sé Por aquí No, 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 no No Vamos a ver Vamos a ver Rueda Rueda no Ahí está Ostras, chaval Aquí viene Tokiki ¿No? Madre mía Madre mía No, no, si Los de aquí también me ven Ya de paso Claro que sí Claro que sí, hombre Claro que sí Pero eso es por culpa mía Porque la he cagado Vale, parece que lo he perdido Parece Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no ha contado eso Como cobertura, tío? Y porque ahí no me puedo cubrir Me cago en todo Vamos a ver Vamos a ver Es que me cago en todo En serio Sí, sí Ha sido de repente Nota parece que va a venir Ni idea Bueno, se va a quedar ahí todo el rato ¿O cómo? ¿Quién me ha visto? O sea, nadie, ¿no? Vale, vale, vale Digo, ostras, chaval Que me han visto ahora justamente Por detrás Vale, vale, vale Pues está hecho Está hecho Esto está hecho Ahora lo único que hay que hacer Es cargarse a los restantes Que no sé dónde estarán Vale, vale, vale Está ahí Ahí hay uno Pero espero que no me vea Correcto Y allí hay otro Otro Que de momento me da igual Así que Cúbrete aquí Tan tranquilito Perfecto Perfecto Y ahora cuando el nota Venga Mierda Vale, vale No llega a verme No llega a verme Ahora cuando el otro venga Que por cierto Creo que no hay más nadie Pues me lo podré cargar De forma Rápida Y sencilla Perfecto Ahora lo único que faltarían Serían las Alarmas Lo cual No sé bien dónde está Pero Bueno, pues me lo cargo Así sin más Y ya está No, no, no Eh Que le he dado Al círculo, tío Vamos a ver Si te da el círculo Te da el círculo Colega No, no te piques Extra, chaval Vale Tengo todavía vida A ver Que no veo Vente, vente Para acá Vale No veo casi nada Pero Eh Todavía puedo contigo Vale Y aquí vas a morir Espero Si señor Genial Genial Ah Que me están disparando Desde arriba Flipas Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Eh Hola Te subes Compañero Ahí está Toma ya Chaval Uy Me he metido aquí sin querer Bueno, pues Se sale y ya está Vale De momento Lo único que veo Es una arma Eh Saboteada No veo tampoco Más alarmas No sé si en el mapa Se vería Eh Que lo dudo No, no se ve Así que Bueno Sigamos para adelante ¿No? Y supongo que más adelante Pues estarán Esas alarmas Supongo ¿No? Supongo Vale, por aquí hay alguien Ahí hay alguien Vale, vale Vamos tranquilito Vale, ya veo otra alarma Vale, allí hay tres Allí hay otro Que está haciendo como Como que sube Como que abre Quiero decir Mierda Sí, sí Ven, ven, ven Vale Pues los asesinatos De cobertura Me dan puntos A ver Le voy a ayudar a abrir Porque veo que Está teniendo Complejidades ¿No? No puedo No puedo abrir ¿No? Por aquí Bueno Allí Uh, ahí hay otro Vale Pues Tendré que ir Por el otro sitio Por aquí Sin más Espero que nadie me vea Ahora, claro Vale Parece Parece Ojo Parece que no Que nadie más me ve Parece Vale, eh, eh Por ahí hay una ventana Ah, sí Por ahí hay una ventana Correcto Pues genial ¿Por qué genial? Porque como veis Oh, aquí puedo hacer yo Una cosita muy interesante Y me diréis ¿Y cuál es? Esta Vale, vale, vale Por un momento Sí La verdad es que sí Y esto también Ah, que sí Perfecto Pues vaya Vaya Aquí no hay playa Por cierto Vale, vale Vamos a ver No, no, no Nada bien Surprise Es que si me lo cargaba Creo que me iba a ver el otro Entonces por eso Por eso he decidido Cargarme primero Al que me iba a ver Y ya está Tampoco hay más Cosas que decir O que añadir Genial Vale Vamos a echar un pequeño Vistazo A ver si por aquí Hay otra campana Que creo yo que no Pero podría, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aunque yo creo que no la hay Pero bueno Vamos a ir por aquí Parece que no, ¿eh? No O allí sí O sí hay una O sí hay una O sí hay una Vale Tenemos allí a uno Tenemos allí a A otro, creo Gua, chaval Sí, sí, sí Sí que tenemos ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Ahí está Perfecto Genial Genial Vale Y ese Tengo que estar preparado A ver Quita esto Tengo que estar ¿Qué ha ocurrido aquí? Tengo que estar preparado Para lanzarle Pues Una flecha O un perno O lo que sea Una, dos Y tres Genial No sé qué es lo que ha pasado ahí Pero Genial Dentro de lo que cabe Vale Allí tenemos a otro El cual no creo que me vea ¿No? No, parece que está Vamos a perder Eh, pues ya está hecho Vale Ahora tenemos que ir Además lo voy a dejar vivir Me siento Me siento bien Me siento seguro Vale, 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 Pablo Relájate Genial A este Ya sé que dije Que lo iba a dejar vivir Pero al final Al final Aquí no se salva Ni Peter Y este Se llama Peter Vale Esto es de nivel 2 Sí Pues Nada Eh Creo que no voy a ir por aquí Porque no me atrevo Me parece No demasiado complejo Lo podría hacer Pero Prefiero No arriesgarme Vamos a ir Por aquí Que ya es el final Así que vamos a ver Qué le pasa al rey Oh No tienes la más mínima pinta De loco revolucionario Aunque La capucha te da un toque siniestro Si me lo permites Sirves en la retaguardia ¿No? Nunca viene mal Tener varios muros Entre el conflicto Y tú ¿No crees? Ah Pero no estoy aquí Oficialmente al menos Pero cada cuánto se le presenta a uno La oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de estado Correspondencia privada Tesoros personales Y cosas así Espero que no estemos buscando lo mismo Confiesa Unas cartas dirigidas al rey La receta perfecta para malentendidos Si cayera en malas manos Entiendo Bueno Tal vez podamos colaborar Creo que el rey construyó una cámara secreta aquí dentro Ojalá la encontráramos Como Harry Potter Ah, vale Que actúe, ¿no? Bueno, pues Este Este diálogo No lo he escuchado entero Ni mucho menos Ni siquiera llegué a escucharlo Bueno, sí Un poquito creo que sí Pero ni me acuerdo Este creo que es Napoleón Si no me equivoco Y está doblado por el Christian Galvez Creo que se llama El de Pasapalabra ¿No? El conocido de Pasapalabra Y decían que la voz Pues no No sé No calaba muy bien Era Era El doblaje era muy malo No por el doblaje en sí Sino que no le pegaba la voz Para ser un emperador Como llegó a ser Bueno Entre comillas Emperador Y La verdad es que tampoco está tan mal Es un poco voz de pito Pero ¿Por qué no? El notar era bajito Supuestamente No sé Eh Yo creo que no le queda tampoco nada mal Así que nada Voy a mirar aquí en la chimenea Que era lo primero que Que creía que iba a haber Pero no Es aquí En el armario Bueno Pues no me equivoco del todo Muy buen trabajo amigo mío Bueno O sí No llega a ser en la chimenea Real real Pero bueno Increíble ¿Lo encontraste? Un golpe de suerte Sí ¿Y tú? Eso creo Sí Aquí está Con eso debería bastar Mejor vámonos ya de aquí Eh Aparte A ver A ver A ver A ver ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Aparte La voz Tampoco es que Epa ¿A dónde ibas tú? Eh ¿A dónde? Eh Que le he dado Me cago en todo Le había dado Le había dado correctamente Y no me has tejado Epa Ahí sí que le he dado bien Chaval Vale Vale Perfecto Ah por cierto Por cierto Aquí esto se pone a cámara lenta Pero resulta Eh Pero resulta que Epa Epa ¿A dónde ibas tú amigo mío? Ahí está Genial A ver si nos cargo ya todos Y Uah chaval Muy guapo eso Ah que vienen más Este todavía No termina Parece Te veo Venga Pilla A ver A ver ¿Quién se anima? Epa ¿A dónde? ¿A dónde ibas? Y a dónde voy yo también ¿No? Eh Ostras chaval Que le daba No 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 En serio Pero levántate hombre A ver A este hay que cargárselo Ya Ahí está Oh Y le ha dado al gordito Pues genial Genial Ya casi estamos Dice A ver A este me lo quiero cargar ya Pero parece que no Me deja el otro Vamos a ver chaval No interrumpas Las conversaciones De los demás Y menos cuando uno Está luchando Chaval Está guay Eh Eh pistola Pum Vámonos Vámonos Removerlo todo ¡Quiero esos documentos! ¡Tú! ¡Mierda! El capitán Ruil no deja indiferente a nadie ¿Es amigo tuyo? Una espina que todavía no he logrado sacar del todo Tiene la información que necesito ¡Debo volver! Con este lío Nunca lo encontrarías Acompáñame Tengo una idea mejor Eh no sé como no nos han oído Por lo menos a Arno Al decir mierda Pero bueno Nunca has contemplado el servicio militar A ver un momentito Es que tengo curiosidad Eh Vale Podemos verlo un poquito Y ya está Vale De todas formas Aquí tenemos un montón Lo voy a Hacer aquí en un play Tampoco voy a tardar mucho Podéis darle a pause Y también podéis adelantar el vídeo Si os molesta Podéis adelantar el vídeo Un minutito Y ya está ¿Ven que? Aquí está Napoleón Bonaparte Que me interesa bastante ¿Vale? Lo ponemos así Para que se pueda leer Porque hombre Es interesante ¿No? Así que bueno Lo vemos Perfecto Aquí tenemos a A Pierre Vallec El que acabamos de matar Hace poquito O sea en el capítulo anterior Yo es que esto lo estoy jugando Ahora por la noche El vídeo que habéis visto Lo jugué Por la mañana Así que Bastante temprano Pero bueno Aquí tenemos a Rueda de Tunes Que este ya está muerto Si no me equivoco Creo que sí Creo que está muerto Rosa Bertin Eh No sé quién es Pero bueno Ahí podemos leerlo Y ya está Aquí tenemos a Arno Que ya lo hemos visto Anteriormente François Vale Aquí está todo Muy bien Muy bien Muy bien Y aquí está Ah este Este también No lo cargamos Hace ya un ratejo ¿Eh? Vamos Bastante tiempo Ah y este chaval Este me cae muy mal Vale Por último Voy a poner también a Arno Por si alguien siente curiosidad Aunque creo que ya lo puse Y si no Lo leí yo al menos Y ya está Así que nada Continuamos Perdonad Seguro que habrá pasado el minuto La cruz de todos los generales y hombres de estado Un individualista Sé cómo te sientes Los hombres como nosotros Tenemos una ventaja respecto a la mayoría del ejército Verás Podemos pensar por nosotros mismos Si te alistaras hoy Te nombraría mariscal en 10 años Uh Generosa oferta Pero no El hombre debe seguir lo que le dicte su corazón Búscame si alguna vez cambias de opinión A lo mejor nos manda a misiones ¿Eh? En plan secundarias Napoleón Bonaparte Teniente segundo de artillería Por ahora Qué copiota tío Arnaud Dorian Tenía que haber dicho Dorian Arnaud Dorian Si alguien pregunta Nunca estuve aquí Vale Lo vi todo desde una tienda de muebles Enfrente del carrusel A ver Uno más del montón Por supuesto Perfecto Vale El nota se ha quedado parado O sea que no No sigue andando Me espera Y vamos a interactuar sobre este Tenemos 5 Así que me la podría jugar Pero Pero no Es que me pongo muy nervioso Y prefiero que no Eh 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 Lo que sí que voy a hacer ahora Es simplemente Una vez que ya sabemos La velocidad Es Mejorar esto Al 2 Y vamos a ver Qué tal se nos está Iba a decir Se nos todo Pero es que era absurdo ¿No? Decirlo Así que Venga Vamos a ver A ver si ha cambiado Yo espero que sí Muy bien Y fallas Pablo Y fallas Sí Ha cambiado bastante Vamos a leer Pablo Pablo Tienes 2 ganzúas No me seas tonto Una Y dos Lo sabía Chaval Es que soy tonto Es que soy tonto Venga Que tenemos otra No lo he hecho Me cago en todo Si es que soy tonto Si es que soy un manco No tengo pulso ¿Qué pasa, tío? ¿Me das una ganzúa Napo? Bueno, da igual Ah, espérate, 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 espérate Tienda en línea ¿Eh? Tío, objetos disponibles ¿Qué me estás contando? Ah, no, no Yo creía que era la tienda Para comprar armas Y demás No, no puedo No, selección de equipo Equipo Vale Y armas Ah, puedo seleccionar El arma y todo Ah, pues eso No lo sabía yo antes O sea ¿Puedo irme con el bastón ahora? Vamos a cambiar al bastón Por cambiar Ah, pues mira Eso está guay Genial Genial No, no sabía yo eso O sea, vale Eso que llevo un tiempo jugando Espérate, espérate, espérate Si me cargo yo al nota este Sí, lo siento Se me ha ido la pinza ¿Cómo disparo? Ah, no puedo dispararle No puedo dispararle ¿En serio? Eh, no puedo tampoco Cambiar de arma Ni nada Ah, qué pena, tío Bueno Vale, vale Tranquilo Vamos a escondernos Casi Todo en orden aquí, señor Afirmativo Sublime disparo El entrenamiento es clave Para el éxito del regimiento Deberíamos irnos, señor Nos separamos aquí ¿Qué pasa con Roy? Dame unos días Veré que averiguo Sobre su cargo actual Quizá pueda organizar Una reunión Adiós Genial Genial La correspondencia del rey Pues Muy bien, ¿no? Muy bien, la verdad Eh, continuamos Y hacemos otra ¿O no? Hmm Es que se puede alargar mucho ¿No? El juego O sea, el vídeo Quiero decir Creo que se puede alargar mucho Vamos a ver cuánto nos quedaría Porque No, no, no O sea, siempre me equivoco, tío Secuencia Ah, vale, vale Son dos Pues venga La vamos a hacer Porque son dos Y así, pues Mira La tenemos ya completada, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí Me cambio de arma otra vez Ahora tengo O poseo Un hacha Y vamos a ver el recuerdo Y vamos a ver el recuerdo Número dos Eh, masacre este septiembre Y vamos a ello Esta mañana he sido abordado Por tres hombres Con una pica Con la cabeza De algún desgraciado Parece que interpretaron Mi uniforme Como una marca De la nobleza Y me obligaron A gritar Viva la república Para demostrar Mi lealtad Supongo que repartir Escarapelas tricolores Está pasado de moda ¿Qué hiciste? Pues gritar Viva la república Hombre de principios La vida Es más valiosa Que la honra Pero Esto es lo que ocurre Cuando cedes El mando del gobierno A unos locos muertos De hambre Y el ejército A manos de salvajes Sedientos de sangre Ruil Quería asignarlo A alguna guarnición alejada Pero ese hombre Redefine el concepto Amigos en altos cargos Es Intocable Pero sabes Donde puedo encontrarlo En las barracas Corre el rumor De que él Y una unidad De compinches Planean marchar Hace Grand Châtelet Esta tarde Si tuviera algún accidente Pocos franceses Sufrirían Y mi carrera Tampoco lo harían Bueno Ve practicando Tu discurso Por fin Los tiempos de carga Me matan En serio Madre mía Con la rebelión Por lo menos Son buena gente Y no los matan Me refiero a los sublevados Claro Aunque no Tienen muy buena pinta De contento Aparte Que son los que Normalmente Me enfrento Pues venga Vamos a por el Castillito Asesina Arroala Arro Lo iba a pronunciar bien Pero me ha salido mal Da igual Y nada Pues estupendo Continuar Y nosotros Mientras tanto Pues A volar Supongo Vale A volar Venga Vuela Estupendo Genial Vale Aquí veo Peña Peña Que no sé Si puedo pillar En plan Comprar O algo No No En los otros Assassin's Creed Si que se podía Y hay alguna cosa De los Assassin's Creed Anteriores Que ahora no están Ojo Ojo Espérate Por aquí Me puedo ir yo Ah no 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 puedo Apartaos Escoria Vale Vale Por aquí Por aquí Por aquí Quería apartar Hola Vale Y por aquí También Epa Y tú Que Estás De la vuelta Demasiado justo Vale Aquí podemos ir Y ahí vemos A alguien Que está pegándole Una paliza Que Madre mía Me van a ver No Si Me vieron Me vieron Vale Muy bien Oh Pues la El H Tampoco está mal Epa Donde ibas tú Toma A este Si que le he abierto Yo El hombro La verdad No Oh Chaval Que guapo No Le da la vuelta Para ejecutarlo Chaval Que guay No Vale 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 Pues así Veo también Yo un poquito Las animaciones ¿No? Del hacha Bueno Una cosa Que os iba a decir Que creo Que se me ha olvidado Es que La verdad Que la voz De Cristian O sea La voz De Napoleón No la noto yo Como si fuese La de Cristian Galvez O sea Como si fuese La del presentador De pasapalabra No sé si sigue Presentando Pasapalabra O no Pero Estos dos Seguro que ya no Vale Relájate Pablo Relájate un poco Vale Por ahí hay un cofre Por ahí O por allá Y aquí Parece que puedo matar Yo A este Pero antes Voy a esperar A que ese Se da vuelta O algo Como se acaba De dar ahora Para poder matar A este Tranquilamente O no tan Tranquilamente Perfecto Y Epa ¿Dónde ibas tú Chaval? Y tú mueres Ahí está Vale 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 Y Perfecto Genial Genial De nada Compañero No sé a qué unidad sirves Pero te lo agradezco A qué unidad A la unidad De los asinos Ah Quería que por ahí Podría ir Vale Espérate Espérate Bueno chaval Que no puedo ir por aquí ¿O qué? Vale ahora ¡Epa! No me lo he llegado a cargar Ahora sí Chaval Pues el hacha Tampoco es tan lenta Como se decía Vale Por ahí puedo ir Y creo que podría ser Por ahí Aunque hay que ir más Para arriba Y para ir más para arriba Tengo que subir Una planta O O No creo que llegue La verdad Pero bueno O ir por aquí Pero creo que no voy a llegar No Y si hago Ah Vale Así me caigo Y si Por aquí no se puede Vale 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 Pues No No se puede No se puede No No se puede Vale Pues ya está No se puede Bien Vamos a probar Yendo por aquí Por aquí tampoco se puede Ay Aquí hay un cofrecito Pero lástima que no tenga Ganzúas Me cago un panini Tío Que me las cargue yo Ante todas Ahí hay muertos Pero bueno Ya paso de pillarlos Vale ¿Cómo llego yo hasta ahí? Supongo que desde aquí Podré ir Sí Tiene pinta Uah Chaval Muy ajustado Oh Me ha gustado ese movimiento Vale Por ahí también se puede ir Pero por ahí parece que no hay nada ¿No? Vale Reentramos Vale Tranquilo 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 ¿Por ahí hay más peña? Parece que no ¿Para qué? Sigue hablando Sigue hablando Vale Guardias liberados Por cierto Voy a sacar aquí A ver si pillo algo Y de momento Asesinato desde cobertura Cero de tres Bueno Hay muchos soldados Hay muchos soldados Así que tranquilidad Como por ejemplo ese Como por ejemplo ese Chaval Que genial Vale Ya tenemos una ¿Lo ve? ¿Habéis visto? O sea Fácil A este No sé cómo me lo voy a cargar Vale Vale A lo mejor Sí sé cómo me lo voy a cargar O a lo mejor no No sé ahora mismo Cómo me lo voy a cargar Estoy pensando en subirme Por arriba Pero es que creo que me va a ver Sí Creo que me va a ver ¿O no? ¿Cuenta? No, no cuenta Esto no cuenta como cobertura Me cago un panini Tío No cuenta como cobertura Aquí no hay nada ¿No? Vale Pues nada Habrá que seguir cargándose a peña Vale Por aquí creo que hay un cofre O no O no Vale Seguramente será por aquí Vale Vale Ven 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 Ah, no viene tío Pasa por el otro lado Vale Pues supongo Si el otro no se da la vuelta Supongo que podré ir por aquí Y no me verá Y lo podré matar ¿O no? ¿Por qué? Porque no lo puedo matar A ver Salte, salte, salte Salte, salte Ahora Vale Genial 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 Vale Ven Ven para acá El otro no sé con qué Con Wow, chaval Que traspasa la puerta y todo Qué grande ¿No? A ver Me voy a incorporar en la silla Ya de paso Ay Perfecto Genial Y Y Estupendo Me faltan Dos Tenemos aquí a uno Y tenemos a otro Más arriba La cosa La cosa es Que Si yo Si yo Si yo Si, vale, vale Lo voy a hacer Lo voy a hacer Voy a echar Una Bomba Una bomba de estas de humo Y así el nota Se va a flipar Y como va a flipar Pues mirará para todos los lados O se irá para algún lado O lo que sea ¿No? Como acaba de suceder Genial Genial Y ahora con un poquito de suerte Correcto Está hecho Así que Estupendo No Pues así soy yo Aguantad firmes Acabad con ellos Lájate Vale Perfecto Y Y ¿A dónde ibas tú, chaval? Venga Señal Vale Vale Ahora Ahora es el momento Pues Si que podía haberlo hecho desde aquí ¿No? Supongo que desde esta cobertura A ver a dónde va el gordito Vale Genial Oh Y ahí tenemos a dos más Madre mía Con la peña Vale Creo que no me han visto ¿Eh? Creo No No me han visto Piensa Que me ha visto Pero no me ha visto A ver si se da vuelta rápido Antes de que venga el gordito O el fuertaco No sé Vale 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 Se da la vuelta O sea Se larga Ahora solamente falta que el gordito Venga para acá O para Acá Me va a ver O no O no Genial Vale Tengo que liberar Guardias liberados Ah Amigo mío No he liberado a alguien Alguien que está aquí Vale Vale Pues vamos a liberarlo Tranquilamente Ya Ya están liberados Ahora ya me puedo ir No Oh perdón Perdón Oh Esto es mío Genial Vamos a ver No entiendo Ah saqué No no entiendo Mira que un mato A ver A ver No entiendo Lo del paréntesis Ah Oportunidad de ilustración No No entiendo No entiendo No entiendo Da igual Me voy a alargar de aquí Si alguien lo entiende Que me lo ponga en los comentarios Pero yo la verdad es que no lo entiendo Así que nada Tendremos que salir por aquí Aunque por aquí Hay una Un esto para Para interactuar Una Una cerradura Ah mira Se me pone Pues eso Una cerradura Vale Creo que podremos ir por aquí Sin ningún tipo de complicación No porque está muerto Vale ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Ah Ahí arriba Vale Vale Vamos a poner Chavales que están ahí arriba Y me tengo que cargar A ese compañero Vale Aquí hay un montón Y por ahí también No creo que pueda cargármelo Correctamente a todos Lo cual Lo cual Significa que Si me voy por aquí Y de aquí me voy Para acá Y de aquí me voy Yo pues por aquí Y de aquí ya Encender Encender Dice Oh Genial ¿Cómo que asesinato Es de cornice Y me lo pones ahora? Bueno Vamos a intentar Ayudarles Aunque creo que No se podrá pasar ¿No? O si Pero están muertos ¿No? Ah Me caga un panini Vale Supongo que por aquí Podré ir perfectamente De este cornice Vale 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 Tú 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 Eres candidato Muy bien Uno Quedan esos tres Los cuales puedo Vale Bájate 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 Y relájate No, no, no Mierda Vale A ese A ese hay que cargárselo A ese Hay que cargárselo Pero antes Ahí está Chaval Que no me bajaba El nota A ver A ver Que no me atrevo Vale Vamos a ir a por el otro Ahora que El otro Se está dando la vuelta Ahí está Rápido Uno Jaja Qué gracia Ninguna Venga ya Hombre No me ha podido ver Tío ¿Y ese? ¿A ese qué le pasa? Bueno, yo me voy por aquí Yo me voy lejos ¿Sí? Flipas ¿Sí? Con la peña Estoy aquí concentrado A tope Vale, genial Estoy concentrado A tope Lo siento por no comentar Pero es que no quiero cagarle aquí Me falta solamente uno El cual Nadie me ha visto Nadie me ha visto Nadie me ha visto Tío ¿O sí? Venga, hasta luego Mahara ¿Funcionará? No, no funciona Pero bueno Da igual Chaval Flipas ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? Venga Atácame Me quiero un poco de acción Un poquito De acción On Un poquito De acción Flipas Chaval Venga, pues asesinado está No sé por qué me lo sigue poniendo aquí En plan A ver Muerto está, ¿no? No Ahora sí Cosas que tiene el Assassin's Creed Si su orden es expulsarnos De este vestíbulo También debería estar autorizado A usar la fuerza Solamente Las bayonetas Nos detendrán Pero administrar Es gobernar Y gobernar Es reinar Esa es la raíz Del problema Señor Mirabó Oh La senta muy mal, ¿eh? ¿Verdad? Francia Se merece algo mejor ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo Ruy Deshaz tu entuerto Es hora Te dije que le haría hablar Buen trabajo, Capitán El precio del cereal Es más alto que nunca Gran Maestre Los agentes están en posición Para desviar la mercancía Tan solo esperan su orden Bien Mátalos de hambre El hambre y la ira Les harán ver Cómo son sus maestros Hazlo Poco a poco Eso que pide Llevará al menos un año Gran Maestre Incluso dos Madre mía, chaval ¿Habéis visto la sangre? Así en plan Cámara lenta Una cosa que no he dicho Y está muy bien Y creo que han arreglado La muerte final ¿No? Cuando matamos Y se pone eso a cámara lenta En plan Que el nota muere Pues no sé si me estoy entendiendo Pero En los otros Assassin's Creed Incluso en el 1 En el 2 En todos Bueno, en el 1 no sé Ni en el 2 tampoco Aunque creo que sí Sí, sí En todos En todos Pero en este no Y es la Y es que O sea La muerte final Cuando tú rematas A un enemigo Y para matarlo Y se pone a cámara lenta Pues Está solucionado Así que Genial ¿No? O por lo menos Yo Me ha parecido Que está solucionado No sé si Si está solucionado De verdad o no Pero A simple vista Parece que sí Así que A ver si puede saltar Para detrás O no No puedo saltar Ah, sí, sí Sí que puedo Sí que puedo Vale, guay Vale Seguimos por aquí Y Y Y Perfecto A la barda ligera Perdón por el gallo Vale Masacre Tal, tal Completado Rastro de sangre Genial Y Ahora Vámonos A Personalización Selección de equipo Ah, vale Pues muy bien Debo ser anónimo Genial Bueno Pues supongo Que ya seré anónimo Y diréis ¿Por qué tengo tanta prisa Y estoy cada vez peor Haciéndolo todo? Pues porque quiero atrapar A ese ladrón Así que venga Vamos a atrapar A ese ladrón Además vamos a terminar El capítulo Como lo terminamos Como terminamos El anterior ¿No? Persiguiendo a un ladrón Pero bueno Has completado 19 de 20 Uh Casi, casi ¿No? 19 de 20 Estamos ya Cerquita de Del tope No puedo ¿No? Genial 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 Bueno Eh Ah, ya Lo que íbamos a hacer Es personalización De esto Habilidad No Ostras Es que también El bracamarte Me gusta tela ¿Eh? Me recuerda mucho Al Dark Souls Pues no sé Que hacer La verdad Es que esta También me gusta Bastante Fijaos Está guapa ¿Eh? Y la katana Bueno Es que la katana Tampoco es que Llegue a estar Del todo guapa Pero bueno Me gusta Así que la vamos a comprar 25.000 menos Y me la voy a equipar Ya de paso Está equipada Perfecto Pues nada Ya la usaremos En el capítulo Siguiente Así que nada Ahora sí Espero que os haya gustado Y bueno Que sepáis que ahora El posee una katana Ahora soy El de águila roja ¿Eh? Je Pero bueno A lo mejor Me coloreo un poco La túnica Para parecerme A su vestimenta Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más Fer Adiós